La seguridad pública regional, la tierra de las y los apisaquenses, y a 156 años de su fundación, nos hemos distinguido por ser un municipio moderno y vanguardista. Estamos convencidos de que Apisaco es un referente estatal, y esta administración tiene la responsabilidad de mantener a Apisaco como la mejor ciudad para el mundo. Por ello nos hemos basado en cuatro ejes rectores. 1. Seguridad pública, con acciones trascendentales e inversión histórica con las que hemos reducido el índice de delincuencia. La seguridad pública es nuestra prioridad. Nos hemos destacado por ser el municipio punta de lanza en el combate a la violencia de gente, con inversiones muy grandes, vamos a evaluar los resultados. 2. Infraestructura, hemos reforzado la infraestructura de nuestro municipio con nombre de prioridades. Más de 50 acciones de impacto para mejorar nuestras 7 comunidades y colonias de nuestra ciudad. 3. Gobierno cercano, nos hemos distinguido por ser un gobierno cercano a la gente. Nuestro presidente municipal, de manera personal, asiste a las comunidades y colonias, y junto con la Brigada 212, a tocar las puertas de los ciudadanos. Escuchando y atendido de manera inmediata las solicitudes ciudadanas, hemos consolidado un gobierno de gran, de gran, no del escritorio. 4. Desarrollo social, somos un gobierno humanista que apuesta por el bienestar de las familias, niñas, niños, mujeres y adultos mayores. Somos el gobierno que más invierte en deporte y cultura en el estado de Tlaxcala. Aún a nivel de gobierno, avisando las propuestas. Primero informe, Pablo Barito, presidente municipal. Muy buenas noches. Me llena de emoción, de gusto, tenerlos esta tarde-noche acompañándonos a este primer informe. ¿Puedes bajar tanto la luz ahí? No me deja. Agradecerles la oportunidad de que me acompañen esta bonita noche para poder platicarles de las actividades que a más de un año de gobierno hemos realizado y como gobierno municipal. Quiero darles la bienvenida a todos y a todas que hace un momento nombrado, pero muy en particular, al fondo veo a muchas y a muchas amigas y amigos de las distintas colonias y comunidades del Ayuntamiento de Avisar. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Para ustedes hemos trabajado todo este año y lo que falta de esta administración para seguir dando resultados por Avisar. Hemos decidido plantear este informe, como así planteamos el gobierno en un inicio, y cuatro ejes fundamentales que ha sido el trabajo importante de este gobierno municipal. Como bien escucharon desde el video anterior, fueron cuatro ejes. Y vamos a iniciar con el primero, que es el eje de seguridad pública, que es de los más sensibles y más importantes en este gobierno municipal. Pero antes de platicarles de este, quiero que vean el siguiente video. Avisarconos la TSEGUR. Por eso, a través de la Dirección de Seguridad Pública, firmamos el primer convenio intermunicipal con nueve municipios y con vecinos para fortalecer la seguridad en la región. Conformamos, capacitamos y equipamos a los primeros 300 comités personales de vigilancia para asumir el reto de entre todos tener una ciudad más tranquila. Mi nombre es Verónica Cáceres Paracelible, y soy representante del Provincial del Paz número 12 de San Diego 94. Y quiero agradecer infinitamente al diseñante Pablo Manillo por todo el apoyo que hemos recibido. Sabemos que se ha preocupado con nuestra seguridad, porque todos como ciudadanos de la Reza nos encontremos con bien. En el caso de nosotros, queremos agradecer el apoyo de cámaras, de los grupos de WhatsApp, el hecho de que también nos hayan proporcionado a las vicisidades, pues van a estar más protegidos. Muchas gracias, felicidades. Además, conformamos más de 100 comités de blindaje comercial, programas con los que hemos disminuido el robo a comercio y casa habitación. Desde que inició la administración, a la fecha, hemos llevado a cabo más de 60 puestas a disposición del Ministerio Público, pieza ante la Fiscalía General de la República y más de 1.400 ante el juez municipal. En parte, hemos pláticas en escuelas de nuestro municipio para que desde temprana edad los pequeños conozcan las funciones de la policía y las rañas de convivencia. Involucramos a directivos, personal docente y padres de familia. Apisaco es el municipio que va a la vanguardia en la radicación de la violencia de Jérebro. Nos importa la tranquilidad y felicidad de nuestros niños, niñas y mujeres. Por eso decimos, abar la violencia, con la puesta en marcha de la estrategia naranja de seguridad pública en el Estado, conformada por el Escuadrón Naranja, Sistema Municipal NIL, Instituto Municipal de la Mujer, SIGIL, Unidad de Género y la Dirección de Seguridad Pública. Misma que desde su puesta en marcha el 25 de agosto de 2022, ha atendido más de 300 llamadas de auxilio. Nuestra estrategia naranja cuenta con un protocolo único de actuación, que además incluye buzón naranja, punto naranja, parque seguro y transporte seguro. Además, nuestro Sistema Municipal TIC firmó un convenio de colaboración con un reconocido hotel de la ciudad para brindar las primeras atenciones y resguardar víctimas de violencia de género. Somos la corporación policiaca más grande del Estado. Eso significó un gran reto cuando arrancamos esa administración. Cumplimos con los compromisos de campaña. Por eso, hoy somos la policía mejor capacitada y certificada de los 60 municipios. Con más de 70 cursos, talleres, conferencias y capacitaciones para todos nuestros enemigos. Hemos hecho una inversión histórica en infraestructura policial. Con recursos municipales, invertimos más de 10 millones de pesos en la compra de 10 facturas equipadas con tecnología de punta, 8 camionetas que cortó la cabina y 2 leídos en los tipos en arca, más de 100 chalecos antibales para nuestros elementos y 10 motocicletas para robustez en la seguridad de todo el municipio. En total, hemos invertido en tan solo un año, más de 80 millones de pesos en seguridad pública. Con estas acciones, zapizazco el arte con fuerza. Primer informe de gobierno. Pablo Barilo, presidente municipal. Muchas gracias. La seguridad pública es uno de los principales ejes de este gobierno. Desde el inicio de mi gobierno, platicamos con ustedes y nos comprometimos. Aquí vamos a canalizar todos los esfuerzos y todas las energías para aplicar y bajar los índices de violencia en el municipio de Apisaco. Por ello, al inicio de este gobierno, los primeros meses, firmamos un convenio de violencia, colaboración municipal entre nueve municipios mismos, que quiero agradecer, porque muchos de ellos hoy se encuentran aquí con nosotros reunidos, para poder entre todos hacer este convenio para bajar los índices de violencia. Quiero agradecer a Apisaco, por supuesto nosotros, a Yauquemeca, Tetla, Chaltoca, Santa Cruz Tlaxcala, a Coahuilco, a Zompantepec, a Chalosto, a Muñoz de Domingo Arenas, que juntos firmamos este convenio y que a la fecha, al día de hoy, ha dado grandes resultados. De igual forma, platicarles que a través de la cercanía con la ciudadanía, y a la cercanía con la gente, logramos platicar en las diferentes colonias, razonamientos, comunidades, y quiero aquí hacer un agradecimiento muy especial a todos los vecinos que han decidido acompañarme a combatir la delincuencia. Hoy tenemos más de 300 comités ciudadanos que logramos formalizar para juntos, sociedad y gobierno, combatir la delincuencia. ¿En qué consisten estos comités? Es armar los comités, darles a través de nuestra área de prevención del delito, dirigido por la licenciada Supelli, darles una capacitación que hacer en caso de ver algo extraño en nuestras comunidades, en nuestros fraccionamientos. Los capacitamos, el ayuntamiento les dota de chicharras, de silbatos, hacemos un grupo de WhatsApp, en este mismo se integra el policía, que está destinado a ese cuadrante, además del mismo director de seguridad pública, para que tengamos la información en tiempo real de qué es lo que está sucediendo. Y esto a su vez, no solo queda ahí, el gobierno ha dotado de cámaras de seguridad para los comités que se han organizado de manera más precisa. Esto nos ha llevado a bajar los índices de inseguridad de manera tangible. A su vez también, logramos conformar más de 100 comités de blindaje comercial. Como saben, Apisaco es la capital del comercio del estado de Tlaxcala. Aquí confluyen municipios prácticamente de la zona nororiente del estado. Desde Coajumulco, Teacalco, Zopatepec, Coamantla, Esteco. De este lado, Atlacatepec, Tecla, Tlaxcala, Terrenate, Zapata, Cárdenas. Por el lado, incluso, la Sierra Norte de Puebla, que le agradezco a mi amigo Lorenzo Rivera, que hoy me acompaña, Zacatlán, Chinaguapa, mucha gente viene aquí a hacer sus transacciones comerciales. Eso nos pone, por supuesto, como la punta de la alza comercial de la región, pero también trae con ello daños con la tierra. Por eso, pusimos en marcha también el blindaje comercial. Y hemos formado más de 100 comités de comercio en el primer cuadro de la ciudad. Cosa que nos ha dado resultado y nos ha permitido agarrar a ladrones y delincuentes que de manera muy constante solían hacer sus averías en la zona centro del municipio. A su vez también, con todo eso en conjunto, hemos logrado bajar e incidir la delincuencia en más del 40%. Esto debe de ir acompañada por un programa integral. Hemos pedido a la Dirección de Seguridad Pública que nos ayude a generar educación cívica en nuestras escuelas. Hemos creado un grupo de policías, a quien le agradezco enormemente hoy, que han acudido a las diferentes primarias, escolares, secundarias, a platicarles qué hace un policía. Necesitamos recuperar la confianza en las policías. También en los políticos. Y por eso estamos haciendo la labor que nos corresponde, para trabajar con transparencia y con honestidad. Quiero platicarles también de algo que nos ha dado resultados como ninguna parte. La estrategia naranja. Conformamos, somos el primer municipio que logramos conformar la estrategia naranja. Eso nos pone a la vanguardia, no solo de vivir y hacer algo por la violencia de género, sino más aún que ha dado grandes resultados y hemos rescatado a muchas mujeres, niñas y niños que sufrían violencia extrema y que estaban en el agonimato. Esta estrategia consiste en armar todo un protocolo de actuación, que cuando rescatamos o recuperamos a la víctima, no solo le damos las primeras atenciones psicológicas, materiales e incluso económicas. La rescatamos y después la canalizamos de manera directa a las instancias federales o estatales correspondientes o a aquellos refugios independientes. Pero esto a su vez también va acompañado de un buzón naranja en las escuelas. Hemos colocado en secundarias y preparatorias buzones naranjas para todas aquellas jovencitas que sufren violencia de género, ya sea por un compañero, ya sea por un profesor. O viceversa, maestras que también a veces suben violencia de género por los propios alumnos. Y de manera periódica acudimos a estos buzones con cartas anónimas para poder dar la atención necesaria. Esto también va acompañado de los puntos naranjas en comercio. Agradezco desde aquí a todos los comercios que nos han permitido entrar para poder colocar unas pegatinas, carteles grandes de tamaño importante donde vienen los números de atención inmediata y los números de seguridad pública para poder ser atendidos. Si alguien por la calle en algún comercio es acosada, de manera inmediata atiende los números para que atienda nuestra dirección de seguridad pública. Esto también lo hicimos en el parque, parque seguro, pusimos anuncios con los números. No queremos una sola mujer violentada en el municipio de Abisaco. Y agradezco también a todos los transportistas que nos permitieron, las combis, como les llamamos aquí en Abisaco, porque ahí se sufre mucha violencia de género. Entonces, colocamos también los números de seguridad para que en tiempo real nos estén informando y podamos dar la atención necesaria. Continuando con el eje uno de seguridad pública, quiero platicarles que también en esta estrategia naranja firmamos un convenio con un reconocido hotel para que ahí atendamos a nuestras víctimas en las primeras 24 y hasta 48 horas. Todo esto fue gracias a nuestras diferentes áreas de gobierno. Al DIF, al Instituto Municipal de la Mujer, al CIPIN, a la Dirección de Seguridad Pública. Y a cuatro veces que se cuesta en marcha, hoy, les puedo decir con mucho orgullo, hemos atendido más de 300 llamadas de agilio de violencia de género. Y de eso nos debe ser sentido orgulloso.